Estrictos controles en la lucha contra las apuestas ilegales anunciaron las autoridades, quienes además precisaron que irán por las personas que lideran estas estructuras delincuenciales. A nosotros como empresa es una afectación bastante grave, es una situación, se puede decir caótica, es una situación escabrosa porque el juego ilegal está prácticamente desbordado en el departamento del Cesar. Vemos como el keno, que es una actividad de juego ilegal, florifera en todos los barrios de cualquier municipio, inclusive en su capital. Usted ve que en cada tienda hay un keno, un keno que efectivamente es ilegal porque no tiene el permiso de la autoridad competente, que en este caso sería Coljuegos, y vemos que detrás de cada keno hay bandas criminales que son los que efectivamente inyectan el capital para poder montar esta clase de juegos ilegales. Vemos que la rifa existe en todos los municipios del departamento del Cesar sin ningún control. En cada municipio se puede colocar a disposición o cruzar rifas que pueden jugar por la mañana, por la tarde y por la noche con la lotería del día. Inclusive hay rifas que tienen su propia balotera, ¿qué control tiene eso? O sea, prácticamente fuera del juego ilegal estaríamos en presencia de una estafa masa o estafa colectiva. Entonces, esto es una situación que no tiene ningún control. El departamento del Cesar hace un gran esfuerzo. Ustedes lo pueden ver. Hemos montado comités de la lucha contra ilegalidad. La policía hace un gran esfuerzo. Pero vemos que falta más armonía, falta más simetría entre lo que es la judicatura y fiscalía para poder mandar un mensaje contundente. Mire, el derecho penal, si bien es la última ratio, el derecho penal también manda un mensaje porque el derecho motiva la conducta del ciudadano. Si el derecho no manda el mensaje de motivación, el ciudadano piensa que la conducta es legal. Y por lo tanto, cuando usted ve que la gobernación del Cesar, la Policía Nacional, hace decomisos de queno, se destruyen casi 300 quenos mensuales, pero no hay judicialización, pues no hay poder de motivación. El derecho pierde ese poder de motivación porque el ciudadano va a decir ah, no hay alguien que me sanciona. Simplemente retiran unos elementos, pero podemos reponerlos fácilmente porque tenemos aquí detectado, corroborado prácticamente a nivel de suficiencia de que existen empresas solo dedicadas a fabricar queno.